Ella tiene algo que me encanta, al solo hecho de menearse Gire lento mientras bailaba, y captura ese instante Llegué a ese lugar aspirando a nada, y al solo verla me di cuenta que Y al solo verla me di cuenta que Me fascina, ah, como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida Ah, como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida Contaminándome de tu anatomía Esa energía que baja por tu vibra Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía Que tu cintura me sirva de guía Nuestros pies en la misma sintonía Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía Al verla, quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Intenta, no llamar la atención pero pierde la apuesta Al verla, quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Me fascina, ah, como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida Ah, como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida No sé que me da cuando la tengo enseguida No sé que me da cuando la tengo enseguida Ah, ah, ah No sé que me da cuando la tengo enseguida Me quedo viéndola en buen ángulo Fuera de mi alcance y de sus cálculos Esas piernas forman un temblor Y su cadera al epicentro Voy, una película sin títulos Su lindo cabello y sus gestos Escribo el siguiente capítulo Si le comento todo esto Al verla, quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Intenta, no llamar la atención pero pierde la apuesta Al verla, quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Me fascina observarla en cámara Me fascina, ah, ah Como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida Ah, ah Como se mueve, ah Cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo enseguida Oh, oh, oh No sé que me da cuando la tengo enseguida Oh, oh, oh No sé que me da cuando la tengo enseguida No dejo de mirarte mamacita Oh, 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 oh Hermosa Te lo dice Pantoja, ah Dímelo a Jey, el de tu clavo Oh, 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 oh Safari Music J.D. Baby, J.D. Baby, J.D. Baby, oh, oh No sé que me da cuando la tengo enseguida No sé que me da cuando la tengo enseguida No sé que me da cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo en la mirada No sé que me da cuando la tengo en la mirada